Se agudiza el problema de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la UJED. Su director ya renunció y rectoría no atiende el llamado que le hace el ESPAUJED, así lo denunció su dirigente Jesús Soto Rivera. Presentamos como ocho puntos medulares de esta situación que conflictúa la administración de la unidad académica, en la cual el director ha llevado la plantilla académica durante 16 años, en dos ocasiones como secretario académico y como director, lo cual ha generado fuertes conflictos laborales para los académicos. Como punto número dos, la unidad académica es la única que no cuenta con tiempos completos lo que repercute en sus indicadores de gestión académica, de planes de estudio y de calidad educativa. Como punto número tres, el 100% de sus maestros no cuentan con un nombramiento que les dé certeza y que acredite su titularidad, por lo cual no tienen una seguridad laboral. Además, los hacían impartir materias cada semestre diferentes para no generarles una certeza laboral y por supuesto, mermando el quehacer académico.